Anios, soy yo chingus, yo soy Shiro y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Seguramente ya leyeron el titulo de aca abajo y si, hoy voy a hablar acerca de uno de los actores coreanos mas populares de los ultimos años De hecho, hubo una temporada en la que el nombre de este actor encabezo los principales titulares de los medios de comunicación en Corea Y varios otros sitios que se encargan de dar noticias de lo que pasa en el mundo Hallyu La fama de este actor empezó a incrementar luego de su aparición en el drama Escuela 2013 al lado del actor Lee Jong Suk Quien también es uno de sus mejores amigos y quien es además uno de los actores mas aclamados de la industria del entretenimiento coreano Posteriormente a este drama, el actor salto a la fama mundial luego de interpretar un personaje en el famoso drama The Hears Al lado del actor Lee Min Ho y de la actriz Park Shin Kei Fue ahi donde la carrera de este actor cobro mayor notoriedad y si, me estoy refiriendo nada mas y nada menos que a Kim Won Bin Quien recientemente el año pasado fue diagnosticado con cancer de naceofaringe Desde entonces de este diagnóstico el actor ha estado totalmente alejado del mundo de los dramas Ha decidido poner pausa a su carrera como actor y dedicarse única y exclusivamente a sus tratamientos para poder erradicar el cancer de su organismo Así que hoy hablaremos un poco de lo que esta sucediendo con el actor Kim Won Bin A raíz de que se publicaron un par de fotos en las que se puede ver al actor entrando a un establecimiento de café en Corea del Sur Entérate que fue lo que dijeron los medios coreanos y cual fue la opinión del público luego de enterarse de que el actor se encuentra un poco mejor de salud No olvides suscribirte a este canal si te quieres enterar de mas noticias de Kpop, de dramas y de chisme coreano Pícale al botoncito que esta aqui abajo que dice suscribirse, activa las notificaciones Para que asi Youtube te avise cada que yo suba un nuevo video de noticias Tambien en la pantalla te van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayas y me sigas Y pues nada dicho esto vamos a comenzar con el video del dia de hoy Recordemos que hace mas de un año Kim Won Bin luego de su participación en el drama Un Comfortable Found Al lado de Susie y con el rodaje de una nueva pelicula el fue diagnosticado con cancer de naceofaringe Lo cual lo obligo a someterse a una serie de tratamientos de quimioterapia y demás procesos medicos Los cuales le han ayudado a mejorar su salud Sus actividades fueron pausadas Y su agencia notifico que el se centraria unicamente en su recuperacion Ahora recientemente se informo que el ha mejorado considerablemente Al grado de poder hacer ejercicio, salir a caminar y mantener un ritmo de vida mas cotidiano Lo mas reciente fue que hace un par de semanas el actor viajo junto a Lee Jong Suk a Hawaii Una de las islas mas bellas de Estados Unidos A pesar de no estar recuperado al 100% la agencia del actor confirmó que el pudo viajar debido a que se encuentra mas saludable Y que deseaba pasar unos dias fuera de la rutina medica y de la ciudad para conectarse con la naturaleza Además de apoyar a su mejor amigo Lee Jong Suk con quien es muy cercano Recordemos que Lee Jong Suk ha estado pendiente de la salud y de los tratamientos de su amigo En esta ocasión Lee Jong Suk viajo a Hawaii para firmar uno de sus videos de su próxima reunión de fans Así que le pidió a Kim Wo-bin que lo acompañara para relajarse La agencia de Kim Wo-bin recalcó que a él aún no puede retomar su vida de actor Pues tiene que recuperarse al 100% para ello Pero poco antes del viaje un medio de comunicación en Corea Filtró unas imágenes de Kim Wo-bin cuando este se había reunido con su amigo Lee Jong Suk En un café en una de las calles de Corea Este medio de comunicación describía en su artículo La apariencia delgada del cuerpo de Kim Wo-bin El público coreano obviamente y los fans del actor se molestaron Y atacaron al medio de comunicación por no respetar la privacidad del actor Más aún en la situación de salud que él se encuentra Y peor aún haber escrito sobre su aspecto físico cuando no es decisión de él estar tan delgado Pues es algo a causa de la enfermedad que él padece El medio de comunicación no dijo nada sobre el tema Pero el público mostró su rechazo por haber sido tan irrespetuoso con la salud del actor Antes de eso el actor A Bo-hyun durante su entrevista a un radio Dijo que había hablado con el actor antes de su viaje a Hawái Y se escuchaba muy bien Ahí mismo dijo que antes de ser actores ellos ya se conocían E incluso que se habían graduado de la misma escuela de modelos Que cuando el actor estuvo en el ejército Kim Wo-bin fue el único que lo visitó Terminó contando que la primera vez en que él lo llamó después de ser diagnosticado Lloró con él pues Kim Wo-bin es muy importante en su vida Por último antes de irse a Hawái Kim Wo-bin aprovechó para enviarle un carrito de café a sus compañeros actores Ryu de EXO y Young So-kyo quienes están grabando su más reciente drama A pesar de su situación el actor nunca pierde su humildad y compañerismo Fue lo que dijo el propietario de la compañía de cafés que llevó el carrito También los actores agradecieron a través de sus redes sociales el gesto tan amable de Kim Wo-bin Y le mandaron mensajes de recuperación y prometieron reunirse próximamente para trabajar juntos Y pues bueno chingus eso fue el video del día de hoy Espero y les haya gustado Este video lo hice porque varios de los seguidores del actor me han estado mandando mensajes a mi Instagram Para que yo investigara un poco de lo que está pasando con el actor Y que hiciera como una recapitulación de todo lo que ha sucedido en la vida de este actor A raíz de que se publicaron esas fotos y de que se publicaron algunos artículos en algunos medios de comunicación en Corea Si tú quieres enterarte que pasó antes de eso con motivo de su cumpleaños y el comunicado que dio su agencia Aquí en la descripción o aquí en la pantalla te va a aparecer la recomendación Para que vayas al video anterior que hice sobre este tema No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, seguirme en mis redes sociales En la caja de descripción te voy a dejar los links Aquí en la pantalla te van a estar apareciendo recomendaciones de otros videos que he estado subiendo a este mismo canal También no olvides que el día 22 y 23 de septiembre Voy a estar con mis amigos de From Sojoto Tokyo en el próximo K-Show en la Ciudad de México Así que si tú vas a ir a la Ciudad de México y quieres tomarte alguna foto conmigo Quieres que echemos chisme Pues busca el stand de From Sojoto Tokyo que va a estar en la planta baja Para que podamos echar el chisme Aparte va a coincidir porque voy a estar en las fechas de mi cumpleaños Ahí en la Ciudad de México Así que podemos echar el chisme El 22 de septiembre es mi cumpleaños Así que voy a estar ahí para que nos demos el abrazo de felicitaciones Para que nos damos a comenzar 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 ¡Gracias!